Hola, Ander, hola, Gabriela, pareja. Bueno, soy Marijo Villalba, aquí estamos, otra vez en la playa. No os podéis imaginar todo lo que se puede hacer con una simple silla de la playa. ¿Tú tienes tipo esa? Tú más baja, ¿no? No, no sé. Un día te enseño la mía. Eso es. Con tolito. Sí, sí. No vamos a estar sentados. Nos va a servir de referencia para apoyarnos y para poder ejercitar todo el cuerpo. Os voy a hacer tres propuestas. De pierna, de brazos y de todo el abdomen y todo el cuerpo. Y por último unos estiramientos súper efectivos y buenísimos sentaditos en la silla. Vamos a por ello. Venga, vamos. Para el trabajo de piernas vamos a hacer sentadillas. Vamos a imaginar que vamos a sentar, pero no. Haremos una, dos, tres, cuatro y arriba. Hay que evitar ir hacia adelante o la espalda encogida. Los hombros en su sitio y el peso para atrás. Importante es la técnica, ¿eh? Sí, porque si no al final igual desarrollas el músculo que no quieres. Le vamos a añadir algo más porque vamos a estirar y a intentar tocar ahí la silla. De esa forma estiraremos bien el cuerpo. Dos, tres, arriba. Recuerda, a ciertas edades se pierde masa muscular y hay que trabajar. Hay que trabajar para mantener la fuerza y la masa muscular. Así está. De en forma y de joven. Buen color, buen aspecto. Ander, Gabriela, tenéis unas tablitas de esas firmes donde cortáis las verduritas, ¿verdad? Pues imagínate que eso es esto. La segunda propuesta es hacer una tabla apoyándonos en la silla. Nos vamos a enfrentar a nuestra silla. Vamos allá. La tripita bien metida. Y le damos rodilla arriba. Os voy a decir lo que no hay que hacer, que es importante. No. Cuidado con estas cosas. Siéntete como una tabla. Puedes doblar un poquito los codos, subir, pero la base está. Os puedo asegurar que yo no me voy al agua ni me doy un paseo si no hago antes unos ejercicios. Así, sin querer, te pones en forma. Vamos. Perfecto. Para terminar, nos hacemos unos estiramientos. Ahora sí nos sentamos. Vamos allá. Empezamos con el primer estiramiento. ¿Qué vamos a hacer? Para arriba, cogiendo aire y vamos para abajo. Vamos a estirar lumbares, espalda. Vuelves a coger aire. Hazlo fluido, como si estuvieses en el mar. Como esas olas que tengo yo a la espalda y que te hacen moverte de forma suave. Te hacen moverte como si estuvieses flotando. Ya veis la cantidad de cosas que se pueden hacer con la silla de la playa. Pero bueno, ya me toca descansar. Te, pareja, pasadlo bien. Chao.